Un año se dice fácil, miren, un año, ¿ves? Se dice muy fácil, pero en un año se pueden aprender muchas cosas, cosas buenas, cosas malas, conocer a gran gente. Ha sido un año muy interesante para nosotros, cuando iniciamos mezcalitas exactamente hace un año. Así que el día de hoy, pues quisimos hacer algo un tanto diferente y agradecer un poquito a todos los que nos han seguido a través de este año y pues compartirles algo de lo que nos ha tocado vivir. La primera temporada, ¿te acuerdas cuando empezamos la primera pinche temporada? No, no me acuerdo. Yo no lo hice, reto. Ándale. Fue la primera temporada cuando empezamos, sobre todo con muchos errores y todavía me acuerdo cuando le dijimos al primer invitado. No había nada al aire, entonces le teníamos que explicar. Imagínense lo difícil que era decirle, no, es que se trata de que te vamos a enchilar y te vamos a tratar de emborrachar. Y él decía, pues no, no entiendo mucho cuál es la idea de esto. Y pues vinieron, afortunadamente, mucho de nuestra familia, muchos de nuestros conocidos, de la gente cercana a nosotros, pues creyó un poquito, dijeron, vamos a ver qué traen este par de locos. Y pues gracias a ellos pudimos arrancar la primera temporada. ¿Algo que tengas que decir? Este, no. Ok. Pues miren, ¿qué les parece si en vez de decir, vamos con este pequeño resumen que tenemos de la primera temporada de Mezcalitas? ¿Salud? Salud. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Mi nombre es Edgar Márquez y estamos aquí en un nuevo programa, una nueva idea que tenemos aquí. Mi coproductor, y pues ahora sí que, perdón, mi coproductor Martín, y ya me iba a ir sin el nombre, Martín Briceño, que está conmigo en este programa piloto que se llama Las Mezcalitas. En esta ocasión me encuentro con mi cuate Alfredo, Alfredo, ¿cómo estás? Konichiwa. El alias el Konichiwa, que él sí tuvo el valor de venir a estar con nosotros y decir, ¿sabes qué? Pues vamos a ver qué tan picosas están. No, valor, güey, ahí tuviste varias cosas que dijiste, ¿sabes qué? Te tengo un video haciendo tantas cosas, güey, no. Ah, bueno, sí. Yo no lo quería decir al aire, porque luego no quería que se enterara cierta persona, tú sabes, señores. Pero bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte del reto, esperemos que te haya gustado. De haber sabido ni nazco, cabrón. Ámbele, cabrón, ámbele. A ver, enséñame cómo. Mira. Que se me quite, lo pendejo. Con los dedos le voy a hacer zoom. Pues, Nancy, lo lograste. Extra salsa, ¿eh? No solo fue la primer mujer que dijo, yo sí me animo, yo sí me aviento. Bañó nuevamente la alita en la salsa, que tú viste cómo las estaba preparando, ya estaban bañadas. Y todavía dijiste, fuck it, vamos por ella. Tú eres el invitado. Vamos a... Cara a la chela primero, ¿eh? Cara, la chela. Primero. Este, ok. Y si no, primero el mezcal y después la chela. Dale. Una, dos, tres. Cara. Primero la chela. Ahí está la cara, para los que no vieron. Este... Ah, no, esto ya. Pórale, pues. Aquí le cortas y ya me pones con una botella vacía. En el sexo, ¿cómo se llama cuando? ¿Cómo se llama oral sex en español? Sexo oral. Sexo oral. Ahora, como estamos comiendo pollo. No vayas a llegar a ser ahorita sexo oral porque le va a arder. Mira, el show es de pollo. Ajá. Entonces, ¿cómo uno sabe que alguien tuvo... ¿Cómo se dice la palabra? Sexo oral. Oral. Con una gallina. Y queremos felicitarte por el Día del Niño. Gracias, gracias. Y es que es chido. Feliz Día del Niño. Feliz Día del Niño. Ay. Hola. Este... Este mensaje es para los mezcalitas. Edgar, Martín. Muchas gracias por haberme invitado al segundo episodio de mezcalitas. Y aunque no sabía mucho del concepto, nada más lo único que tuvo que decir, Edgar, es... Van a ver alitas gratis y mezcal gratis. Y dije, no se diga más. Les deseo mucho más éxito en el futuro. Seguiré viéndolos. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Queremos desearle una feliz Navidad y un feliz... Y un feliz aniversario a nuestros amigos del Mezcalita Podcast. Sí, que también es su aniversario ahorita en diciembre. Queremos desearle feliz Navidad, feliz aniversario de parte de Diego Curiel. Y de parte de Carol Curiel. Que se pasen una feliz Navidad y un feliz año con su familia. Les deseamos lo mejor y mucho éxito en el año que viene. Adiós. Un cordial saludo a mis amigos de Mezcalitas Podcast. Felicidades por su primer aniversario. Mucho éxito en el 2023. Sus amigos, los primos de México, les desea lo mejor. Felicidades, amigos. Un saludo muy especial para Mezcalitas por su primer aniversario. De corazón les deseamos todo lo mejor, mucho éxito. Sus amigos del Trío de los Primos Internacional. Felicidades, felices fiestas. Feliz cumpleaños Mezcalitas. También feliz Navidad y feliz año nuevo. Me gustó estar en las Mezcalitas Podcast y me encantó. Gracias por invitarme. Feliz Navidad, año nuevo Mezcalitas. Espero y este año que viene sea mucho mejor. Les deseamos lo mejor. José Luis y José Luis Junior. Yo creo que él se enchiló más que yo. No, no, no. Él es el enchiló más. Sí, yo creo que sí. Lo pueden ver. Como sea, gracias y felicidades. ¿Qué onda, mi gente de Mezcalitas Podcast? Estamos aquí para... Decirles un feliz Navidad y un buen año nuevo. Que se la pasen bien. ¿Qué tal, Mezcalitas? Feliz aniversario, feliz Navidad, feliz año nuevo. Hay que seguir usando muchas ganas. Al señor productor, o sea, a mi bizcocho, todo lo mejor del mundo. Al otro güey que sigue atragando a Ale. La segunda temporada creo yo que fue todavía más interesante. Aprendimos de nuestros errores. Empezamos a traer a gente que no teníamos idea, que no conocíamos, que las habíamos visto una o dos veces anteriormente. Lo cual se volvió un reto todavía mayor para mí al estar platicando con ellos. Y para el señor productor, al momento de estar editando, porque cada vez nos estábamos exigiendo más el uno al otro. Entonces, para mí personalmente fue un brinco muy grande de empezar a traer a toda esa gente que estuvo ahí. ¿Algo que opinar? Yo opino que vamos a cambiar el que está en tu asiento ahorita. Ok. Aquí los que quieran llenar aplicación, aquí vamos a dejar la información. ¿Cuál fue, este, tú que te llevas, sobre todo de la segunda temporada? ¿Qué aprendizaje o qué podrías? Nada, pues mucho desde el principio. Pues fue de cómo poner las fotos de las botellas, de todo. Este. Y música más que nada. Pinche música es un pedo para escoger qué música poner, qué no poner. Qué no les guste, qué no les guste. Sí, y a quienes que, ah, se escucha muy... Me duerme. Sí, es cortos, man. Me desespera, pinche. Al principio poníamos música clásica. Sí. No sabíamos si nos dormíamos o por pedos o... Por cualquier cosa, pero sí, 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 fue... Ha sido un emprendizaje bien chingón. Hemos conocido a grandes personajes, podríamos decirlo. Gente muy interesante y nos han abierto las puertas a muchos lados. La segunda temporada fue cuando por fin pudimos tener a nuestro primer invitado, pues, de talla más internacional, que fue Hugo Blanquet. Anda. Él aceptó venir con nosotros. Yo hubiera pensado que ese video se iba a disparar más, pero mira, por algo pasan las cosas. Pero aún así fue muy divertido y... Y a lo mejor algo que empezó como un sueño y que dijimos, o por lo menos que yo personalmente decía, vamos a, en algún momento, poder estar platicando con gente así. No pensé que fuera a darse tan rápido. Entonces, pues, qué chingón. Este... Y como tú dices, fue aprendizaje porque, pues, cuando empezamos con todo esto no sabíamos, pues, hacer una edición. No sabíamos llevar nada de tiempos de cómo le vamos a hacer aquí y cómo le vamos a hacer allá. Pero mira, ¿para qué sigo con esto? Mejor, ¿qué les parece si nos vamos con un pequeño resumen de cómo fue la segunda temporada de Mezcalitas? Así que... Saludos. Saludos. Saludos a quien quiera que seas. ¿Cómo se llama? ¿Podemos decir nombre y apellido? No. ¿O por fin? No. Entonces, ¿me podrías explicar esta foto, entonces? ¿Cuál foto? No te creas nada que ver, ¿no? ¡Ah! ¿Quién lo hizo? ¿Quién te enseñó eso? No te pases de verga con eso, güey. A la verga. Es que no me puedo ni concentrar, güey, porque esa sí estuvo muy de la verga. Este, hice un desnudo, cabrón. Ok. Pues, te iba a contar una historia, pero ya quiero irme rápido. Vamos a resumirla. Te encueraste. Me encueré. ¿Sus papás ya están aquí? Vinieron, llegaron hace, ¿qué fue? ¿Tres años tus papás? Sí. ¿Ellos cocinan? Oiga, este más me está asustando. Este más me está asustando en Wikileaks. ¿Zara ha tenido oportunidad de probar la cocina colombiana? Pues, de cocinar. Yo siempre he cocinado. Ah, ok. No estoy en México, como se le llaman las mamás, pero la mamá le decía, ahí le dejé arroz. Pero yo no miraba y estaba el arroz crudo, entonces tenía que cocinarlo. Ah, no, no, no. Mi mamá sí me quería. Sí. Pero buscaba gallo y me salió gallina. Ay, Dios mío. ¿Te has besado con un hombre? Depende. ¿El productor cuenta? No. Ah, entonces no. No, nunca. ¿De dónde eres en México? De Aguascalientes. Uy, ahí sí se besan con hombres. Con hombres y no payasos. Ya sé, ya sé. ¿Qué tal raza? Mi nombre es César Galván y hoy quiero felicitar a mis compadres del alma de mezcalitas por un año ya de podcast que realmente nadie lo ve, pero no es cierto, porque les está yendo muy bien y a todos nos ha dado diarrea con su pinche de alitas bien picosas. Feliz Navidad a todos los que lo siguen, síganlo, vayan, denle like de sus compas de aquí. César Galván de la Jaja House de la Comedia. ¡Les quiero, cabrones! Un saludo muy especial a nuestros amigos de Mezcalitas Podcast. Que tengan una feliz Navidad, un próspero año. Gracias por este primer año de podcast. Que hayan llenado de picante a mucha gente y compartido muy buenas historias. Nos vemos. Bendiciones brutales. ¡Ya! ¡Qué tranza, banda! Queremos mandarle un saludo a nuestros compas de Mezcalita, porque ya tienen un año en el aire. Nadie los ve, pero nada, no es cierto. Si los ven, un abrazote y de parte de la Jaja House de la Comedia, ¡Feliz Navidad! Saludos, Edgar, y recuerden, si se quieren desparasitar, ¡a Mezcalitas van a parar! ¡A ver, güey, güey, güey! ¡Otra vez! Si se quieren desparasitar, ¡a Mezcalitas van a parar! Amigos de Chicago, les mando un chicaso de besos y quiero felicitar en especial a mis amigos de Mezcalitas, que es un podcast al cual estuve, fui, fui feliz, me enchilé, pero yo les deseo un feliz aniversario, que sean muchos más y lo más importante, nos vemos pronto. Hugo Blanquet, Luis Diamond, se los dice. La tercera temporada, ah no, todavía no ando pedo. La tercera temporada, bueno, primero que nada, esperamos que hasta ahorita les esté gustando lo que han estado viendo. Creo yo que aquí lo importante es que lo hacemos realmente de corazón, que todo lo que ustedes ven, que si se nos ocurre una buena idea, una nueva idea, mejor dicho, no buena, a veces pueden ser malas, pero son cosas que se nos ocurre y que pensamos que les va a gustar y que sobre todo nosotros y nuestros invitados disfrutamos. Algo que hemos intentado hacer desde un principio es que no solo el reto sea diferente, también queremos que la gente que viene se lleve todo, o sea, que sea toda una experiencia desde los que están allá atrás, desde el antes, durante y cuando terminamos de grabar. Entonces, cada temporada ha sido creo que algo diferente y algo más que nos hace querer hacerlo todavía mejor. La tercera temporada, quizás al igual que la segunda, pues era conocer a gente nueva que no teníamos el gusto. Muchas veces el día que llegaban a grabar era cuando nos tocaba presentarlos en persona porque a veces nomás era por teléfono, por voz nos conocíamos o de que era conocido de algún conocido o de alguien que acabábamos de conocer incluso, pero creo que hasta ahorita pues ha funcionado, ha sido mucho talento local que ha decidido aceptar venir aquí a hacer esto y pues a veces hasta hacer caras o hacer no tanto el ridículo, para eso estoy yo, porque este cabrón no quiere salir frente a la cámara. Estamos buscando otro producer también. Sí, también. Otro estudio. Otro estudio y todo. Hay por si saben de alguien, ¿no? También, Open Enrollment. Ándale. Pero, ¿qué te llevas de la tercera temporada tú? Pues fue cuando Las Chiquis empezó con nosotros, entonces, me sorprendió un chingo eso, de que alguien nos apoyara en eso. Yo no pensé que pasaría, yo dije cinco años mínimo. Ajá, la plática que tuvimos tú y yo era que por la forma en que íbamos a tener el contenido, iba a ser difícil que alguien nos viera porque alguien iba a querer entrar con una sola marca y iba a decir, ¿por qué yo sí voy a pagar por una marca cuando las otras nueve no? Y afortunadamente, mira, precisamente por el conocido del conocido de un conocido, dimos con Las Chiquis. Les encantó tanto el concepto que desde entonces hemos trabajado con ellos y ha sido algo súper divertido. Ahora sí que un agradecimiento para ellos dos, para Wendy, para Memo, que realmente siguen creyendo a nosotros, les sigue gustando, es de que todos los días platicamos de distintas ideas, de cosas que queremos hacer. Entonces, ellos siguen bien a bordo y pues, como tú lo dices, a mí también me sorprendió, pero no sé, me dio un chingo de gusto y hemos trabajado muy chingón y se me hace producto de muy buena calidad, porque yo a veces decía, si nos apoyan de alguna manera, pues lo hacemos y ya, pero ahorita sí puedo decir, qué chido que nos esté apoyando alguien con producto o con algo que nos esté gustando realmente como tal, porque, pues no, si no, imagínate haciendo caras de, ah, esto está bien mal o algo así. Sí, sí, sí. Pero sí que, qué gran tercera temporada. Bastante larga, creo yo, pero por lo mismo de que afortunadamente teníamos gente en fila, ya éramos un poco más conocidos porque era gente de que, este, ya ellos mismos nos decían, oye, es que yo quiero estar ahí con ustedes. Entonces, eso a mí personalmente, que soy el que maneja todo eso, me daba mucho gusto el, el que ya cuando buscaba a alguien, esas personas ya sabían quién los estaba buscando o ya querían ser parte de, y ya estaban emocionados de querer venir a grabar con nosotros, no todos, pero lo hacía más divertido y de alguna manera a mí personalmente me ha hecho ver como de que estamos haciendo algo bien y la gente lo está, lo está viendo. Entonces, pues a todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos apoyando y por hacer posible todo esto, este, durante todo este año. Muy agradecidos, muy agradecidos. Ah, bueno, pues los dejamos con el resumen de la tercera temporada. Salud. Salud. ¿Cuánto tiempo tiene que empezaron con la Chiquis? Bueno, la Chiquis, de hecho así le digo a ella de cariño, la Chiquis. No la Chiquis, porque se puede malinterpretar de los Rivera, ¿no? Sí. Que son los más famosos. Tenemos desde el 2007. Nos costó mucho trabajo llegar a ciertas marcas que tienen muy buena calidad. Vámonos con la que sigue. ¿En cuál vamos? En la 6. ¿En la 8, va? Salud. ¡Ay, sí, es! ¿Cómo? ¿Con el puro olor? ¡Qué bueno que pedí la chela a tiempo, Dios mío, Santo Cristo bendito! ¡Estoy esperando! ¡No mames! ¡Nomás lo habliste! ¿La probaste con la lengua? Es que eso hago, ¿te cuenta de qué? No, no se me da la mordida. ¡Ay, no mames! ¿Esto qué es, güey? ¡Qué escorpión! No sé si va a poder esta. Vamos a irnos a algo un poquito más personal. ¡Ay, no! Porque ya estamos más en modo de... ¡En serio! Llevo dos infartos, el corazón está todo. Dar, ahí estamos bien. ¿Y luego? ¿Y del cáncer cómo andamos? ¡Hijo eso! Le haces al diseño, pero también te gustan mucho los títeres. Pero te gustaba cuando te hacían tus shows de títeres, ¿no? Cuidado con la cara, ¿eh? Porque estás agarrando picante. ¿Te gustaba cuando te hacían tu show con el títere de Barney? O como le dicen a ustedes, el... ¡Ay, cómo le dicen allá! ¡Producción! Oye, ¿y todo esto estaba en el Google? ¿En el Facebook? No, sí. Para hacer mi demanda, porque a veces están demandando la gente que por qué... Ah, pero tú aceptaste los términos y condiciones. Sí, sí, sí. Si no, no puedes usarlo. ¡Ay, me chingué! Exactamente. No, guau, qué chingón que pues... Así como aquí has aceptado un término y condiciones. Sí, sí, sí. De que cuando sean famosos les vamos a empezar a cobrar una panta. Sí, sí, sí. Claro, sí, ¿no? Pues el día que tú te vayas para arriba, para allá vas. Entonces, haz de cuenta, güey. ¿Cómo? ¡Ay, mames! Ya me enchilé yo solo, güey. Pues nada, buenos días con la casilla ya. ¡Qué chingón! ¡Ay, hijo de su pinche, man! Y el día que yo conseguí el trabajo para venirme, bueno, para irme a España a vivir, ese día, consumamos nuestro amor. Gracias a una cereza. A una cereza. ¿Qué pasó con esa cereza? Pues nada, me dice, oye, te voy a pasar una cereza y yo... ¿Ella te dijo o tú a ella? Yo a ella. Yo a ella le voy a decir, ¿cómo? ¡Ay, me la juntaron a la vez! Pues ya no me acuerdo, está muy borrachito. No, pero muy bien, ¿eh? Muy bien. ¡Feliz aniversario, Mezcalitas Podcast! Estamos muy orgullosos de que hayan cumplido este año. Esperemos que vengan muchos más. Estamos muy contentos de ser patrocinadores de este contenido. Muy, muy gracioso, muy picante y esperemos que sigamos trabajando conjunto. ¡Feliz Navidad de Año Nuevo! ¡Que estén bien! ¿Qué onda, burritos? Les saluda a su amiga Paulette y pues quiero felicitar en esta ocasión a todo el equipo de Mezcalitas Podcast por este primer aniversario de muchos más que vienen, estoy segura. Felicidades por ese gran trabajo que hacen. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado desde aquella ocasión en la que estuve sentada ahí con ustedes comiéndome esa lita número 8 que jamás voy a olvidar, que me llevó en mi memoria y en mi paladar por el resto de mi existencia. Pero de verdad, ha sido una química increíble. Hicimos una muy buena amistad y les agradezco infinitamente por eso. Y pues además, desearles una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Que la pasen muy bonito en compañía de su familia y de sus seres queridos. Aprovechemos estas fechas para agradecer todo lo que tenemos y todo lo que se nos ha dado. Les mando un besote y un abrazo. Que tengan un muy próspero año 2023. Los quiero mucho. Quiero felicitar a Mezcalitas por su primer aniversario. A cada uno que está involucrado en este podcast. Felices fiestas, bendiciones, les deseo lo mejor. Síganle tirando con todo. Y gracias por la enchilada. Neta que ese es uno de los recuerdos que me voy a llevar por el resto de mi vida. Cuando fui al baño, fue lo más doloroso. Felices fiestas. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos... ¡Dice! Enviando un cordial saludo para Mezcalitas Podcast. Que está celebrando su primer aniversario. Así que les mandamos un fuerte abrazo. Les deseamos lo mejor. Y que pasen una feliz Navidad y Año Nuevo. ¡Bien! Hola, 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 ¿cómo estamos? Los saluda aquí la Bellitos Remedios Tello, de una dosis de remedios, dándoles aquí o dejándoles un mensajito a estos muchachones de Mezcalitas. Este programa, este, que caray hombre, la enchilada que le dan a uno ahí con sus alitas y después, pues no, quisiera decir que la refrescada, pero más bien un poco más de calor con los mezcalitas que dan ahí. Muchas felicidades, muchachos, por este primer aniversario y que sea el primero de muchísimos más, la verdad. Bien divertido el programa, este, me acuerdo y me muero de risa otra vez. Es más, ni me acuerdo. Muchísimas felicidades, feliz Navidad, feliz próspero Año Nuevo, pásenla bonito, festejen este aniversario y que sean un montón de los que podamos festejar, que no sea la última vez, este, que me invitan, verdad, a lo mejor en la próxima voy a ir nada más a acompañarlos, pero, ay Dios, este, las mezcalitas están graves. Cuídense mucho, muchas felicidades, nos vemos. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Media Luna y queremos felicitar a Mezcalitas Podcast por su primer aniversario. Felicidades, les mandamos un abrazo muy grande y les deseamos una feliz Navidad y Año Nuevo a todos. Nos vemos, besos. Hola, quiero mandar un saludo a mis amigos de Mezcalitas, muchísimas gracias chicos, los quiero con todo mi corazón. Les quiero agradecer por haberme dado la oportunidad de entrevistarme en su canal de YouTube Mezcalitas. Muchas felicidades porque sé que va a ser su primer aniversario y espero estar con ustedes para poder ir a festejar. Quiero más alitas y mezcal. Pero ya no tapí cosas, porque luego... Bueno, los quiero mucho, saludos, gracias por todo y vayan por favor al canal de Mezcalitas en YouTube. Besos, cuídense. Yo soy Johnny Manrique, músico productor desde aquí, desde la Ciudad de México, recién llegaditos. Quiero mandar un saludo enorme para todo el colectivo del programa Mezcalitas por su primer aniversario allá en la ciudad de Chicago, allá por el lado de Indiana. Quiero mandar un saludo fuerte para Edgar Márquez, para Memo y todo el colectivo. Y de verdad que felicidades por este primer aniversario. Pásensela chévere, llévensela bien, relax, y si se portan mal, inviten, cabrones. Bendiciones de parte de su amigo Johnny Manrique desde la Ciudad de México, músico productor. Y acá andamos, en la Ciudad de México. Bendiciones. Yeah. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su amigo Cacharpas y quiero mandarles un saludo a todos ustedes, pero especialmente a ustedes, amigos de Mezcalitas Podcast, porque han cumplido un año muy chingón, lleno de mucha alegría e entretenimiento. Les quiero agradecer a todos ustedes por la oportunidad que me brindan el día de hoy de desearles feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y nos vemos con más el próximo año. Claro que sí, su amigo y servidor Cacharpas para ustedes. Felicidades, Mezcalitas. Nos vemos con más diversión. Saludos, perros. Buenos días desde Barcelona. Está casi amaneciendo. Y bueno, este video es para desearles un muy bonito año a toda la comunidad. Mezcalitas, les deseo lo mejor a toda la gente de por allá, de Chicago, de Indiana. Y pues pásenla muy bonito. Saludos. ¿Qué onda, amigos y amigas de Mezcalitas Podcast? Les saluda Jessica Juni, de The Braided James. Y les deseamos una feliz Navidad y próspero año nuevo. Mucho éxito en el año que viene y nos vemos pronto. Y atrás, banda. Nosotros somos amigos de Simple. Una vez más aquí en esta ocasión es para felicitar a nuestros amigos de Mezcalitas por este primer aniversario que están cumpliendo. Felicidades de todo corazón a nombre de la banda Simple. Gracias, gracias por haber puesto los ojos de nosotros para ser parte de uno de sus capítulos. Felicidades, muchachos. Que siga este proyecto adelante. Sé que van por muy buen camino. Que sea el primero de muchísimos años más. Martín, el productor. Saludos, carnal. Y Edgar, obviamente el conductor y el que pone el ambiente. Memo también. Memo. Saludos a todos, muchachos. Memo, que es el patrocinador del Mezcal ahí principalmente. Felicidades, muchachos. En estas fiestas, que se la pasen bien. Dios los bendiga con sus familias, a todo el mundo. Y pues, enhorabuena y felicidades. Jesús. Estamos viendo Simple. Vamos, Mezcalitas. Felicidades, Mezcalitas. Pero no. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas. Hemos tenido muchos errores porque precisamente hemos estado aprendiendo. Y a veces las cosas se nos salen de control. ¿Recuerdas alguna ocasión en donde hayamos tenido que lidiar con algo diferente? Ah, un par. Un par, un par. ¿Alguna que queramos saber? Mejor ahorita. Una cachetada. Ahorita lo vemos ahí. Pues, ¿qué te parece si vamos a ver todos esos pequeños errores que hemos tenido al momento de estar? Bueno, no todos, porque no todos van a estar ahí, no todos quedaron grabados. Pero errores que hemos tenido grabando mezcalitas. Así que, salud. Salud. Pues, además, es un shot más pesado. Entonces, ¿te animas? ¿Cómo ves? ¿Cómo te sientes? ¿Le seguimos o le paramos? ¡Oh, Dios mío! Somos hombres, no payas. Ah, no, ese es otro podcast. Saludos a Mike Salazar. Oye, yo quiero que en un futuro, todos esos youtubers y todos esos, ¿a poco sí? Pues, como tú te sientas, ¿quieres que le cortamos? ¿Sí? Si no, ahorita, aquí vamos. ¡Hala, madre! Jálalo, jálalo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Señor productor. ¡Cambien la pila! Una disculpa. La pila de esa ya se está. Ahí hay otra. Está encima de ella. Abajo. Sigo escuchando. Duró un chico la pierna, güey. ¿A poco estamos hablando de otro pinche rato, güey? Ajá. Pues, es lo que te digo. ¿Y luego? Espérate, güey. ¿No se está pegando, güey? Faltan dos más todavía. Nada más que aviso. ¡Qué bueno que firmaste, eh! No nos hicimos responsables. ¿Qué? Saludos a Pati Navidad, saludos a Pati Navidad, que le cerraban su Instagram por segunda vez. Ya va a ser su cumpleaños, ¿verdad? Ay, su madre. Te digo que yo. ¿Qué programa? También producido, ¿verdad? Muy producido. Oye, el productor ya lo vi allá atrás nomás echando chispas. ¿Qué pedo con el destapador que me diste? Productor, por favor. Ahí está. Y también empezó a chorrear. ¡Ah! Ahí está la napkin. Para que vean que esto es, se graba en vivo. Exactamente. Y dice, y le digo, hoy, ¿editas eso? No, voy a editar nada. No edites nada. De aflojera. Se está burlando. Sí, al natural. Al natural. ¡Ja, ja! ¡Pendejo! Ah, no. Los pingüinos, ahí me caen mal. Les digo, snow chickens. Son snow chickens. Porque son unos pajaritos que no saben ni nada. Lo legal es que vayas por él. No. Son atrevidos. A las babas. ¡No! ¡Uy! ¡Hue subido! Hablando de César, güey. Me está llamando el César. ¡Ay! Ya valió, güey. Ahorita lo rellenaron. ¡No hay pedo, güey! ¡No hay pedo! Casi ni se cayó. ¡Pinche César! ¡Y de las mamás están los haciendo! ¡Ve lo que provocas, jajajaus! Puro jajajaus y nada de jajadrín. ¡Ja, ja! Ay, 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 pues las risas no faltaban. A la verdad, eso lo dice alguien más putito. Por ejemplo, digo, no, no te creas. Te queremos, puto. ¿Cómo lo queremos? No queremos. Lejos, lejos. No, pues todos están bien lejos de aquí. Pero, yo creo que la parte más importante y lo que a la gente le gusta mucho es las reacciones. Las reacciones que hemos tenido a la bomba. Y digo, hemos, porque yo creo que al principio, pues yo era de los que más mal se ponían. Eso sí. Este, ¿te acuerdas de alguna en específico que digas, esto se me hizo gracioso o esto no me lo esperaba? El del Foy fue el más chingón en cuestión de que no le dolió nada. Ni se movió el cabrón. Nada, nada, nada. Todavía le quiso. Es más, mejor ni para qué les platico. Entonces, ¿qué les parece si vamos a ver las mejores reacciones que hubo con la bomba en este primer aniversario? Vamos a verlos. ¡Saludos otra vez más! Saludos. Total, no pasa nada. Saludos, gracias, gracias. Saludos, gracias, gracias. Bueno, esto. Esa picó. Entonces, no te voy a poder contestar, mira. Ya. ¿Te paso una cervecita? Ay, ay, ay. Tú dices, ¿estás listo? Ay, ay. No voy a llegar a la de pinche días. Estas son las que están picosas, ¿verdad? Ajá. A ver, échale. ¿Quieres echarle? ¿Seguro? Ay, papá. Hijo de su madre. No, pero échale, échale. Sin miedo, no éxito. No, no, échale más. ¿Seguro? Sí. Cállale primero y después vemos. Bueno, échale más. En serio. Ay, hijo de su madre. Hasta siento nervios yo nomás por ti. Mira. Ahí está. No. Vámonos. Se siente cabrón, ¿eh? Ahí está, no es puro. Piquete. Diría mi suegro. Sabes, ahorita aprovechando, quiero mandar un saludo a mi madre. ¿Por qué hacen esto? No mames, güey. ¿Quién más? Ay, puta madre. Hasta los dedos se tensan, ya. No mames, güey. No seas, güey. No seas así. No mames, está muy salvaje. Alguien, a ver, alguien los va a demandar aquí. Lo bueno que tú no. No, se me hace que sí voy a hacer. Se me hace que sí voy a hacer yo. Dame una chéve bien fría. No seas. No mames, güey. No. No seas mamón, güey. No, no mames, güey. Es que te voy a enseñar un truco. No seas mamón, güey. Vete a la verga. Ay, cabrón, esto sí pica. Creo que sí. Ay. No mames. Ay, hijo de puta madre. Ay, hijo de su pinche madre. Mi meta en sí. ¿Cómo iniciaste con esa idea? Espere, miñero, porque estoy repicoso. Está así, güey. Horrible. Mira que aguantaste muy bien platicándolo, eh. Guau. Uy, no, este sí me pico. Pero es que se pica como la garganta. Listo. Hagámosle, sin miedo. ¿Cómo naces sin entre amigos? Ay, no. Este mal trae colombiano se des a sufrir, hermano. Nosotros dijimos, nos han tratado bien y este mal nos puso fue a llorar. Pero afortunadamente puedo decir que nunca habían tenido una entrevista así. No. Ni la tendremos. Ay, güey. Mañana voy a cagar pescado. Pero del toallero, cabrón. Ay, güey. Esa es la que probó Shaquille O'Neal. Tengo que bailar, cabrón. Se les dijo que era divertido, la neta. No manches, güey. Ay, güey. Hola, chinita. No manches. Qué baile. Ay, madre. voy a cobrar mis pestañas la neta con la chinga de esto pica 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 estoy seguro que me te holy camole oh shit oh shit oh shit i've never tasted something this hot oh my god se siente muy chica yo no estoy sudando cuando se quita me voy a tomar un ratito me hable madre ay wey no voy a poder cantar ay cabrón cuidado ya se me cayó la pechuga no seas mi amor quiero llorar por sentimental creo que si no escuchaba ya escucho ¿estás bien? ay cabrón ¿qué es esto cabrón? ay cabrón ay cabrón ay cabrón que es esto cabrón ay cabrón a poco sin te ne chile Ah, bueno No, eso no pica No, no, no mames No Con su puta madre Que salsa es esta La bomba Échame tres Si es que se ponen Esas groserías aquí Y bótate a la verga No seas mamón Estoy llorando Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo ¿Quién es el gracioso ahora? Mami, se me está oscurendo el maquillaje creo Ahora vas a hacer lagrimita Su puta madre Si vas a hacer las cosas Haz las cosas bien No, esa sí está pasada de verdad ¿Por qué pica el hielo? ¿Por qué pica el hielo? Tengo dormida la boca Unos cachos no funcionan ¿Para qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? Vuelve 18 horas ¿Por qué mierdas estoy haciendo esto? ¿Por qué vine? Me quieren hacer llorar ¿Me quieren hacer llorar? No Que no Lleva la dormida No, ya se pasaron Se me acabaron las herramientas ¿Mesero? Mesero ¿Martín? No, no, no Ve que yo soy fuerte, cabrones No se lo crean Aguas con lo que te están limpiando No Pues no nos queda más que agradecerles Por este primer año Que hemos realizado Gracias a ustedes A toda la gente que nos ha estado viendo Que han sido parte de esto De una u otra forma Gente que ha venido a hacer el reto Gente que A cada rato nos manda mensajes Y nos dice Pues regularmente son palabras muy chidas De que les está gustando lo que hacemos Créanme que lo hacemos de corazón Siempre estamos pensando en hacer algo diferente Este Esperen el próximo año Porque vienen grandes cosas Supongo Porque todavía no sabemos que viene Ojalá Ojalá Algo va a pasar Pero Muchísimas gracias a todos ustedes Por este primer aniversario Que han estado con nosotros Les deseamos Muy feliz navidad Un próspero año nuevo a todos Que lo pasen en compañía De sus seres queridos Y que El año que viene Sea Pues De lo mejor para ustedes Y que sobre todo Pues sigan con nosotros Los años que Que estemos aquí Ojalá 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 y sigan Que muchos se aburren Y ya no los ven Nomás entran Y le dan el like Y lo comparten Y si ya estuvieron aquí Ya lo hice Ya que les veo Nomás mi episodio fue el gracioso Andale Exacto Y el último en el episodio ¿Quién yo? Pero bueno Algo que les quieras tú decir No Nomás Que gracias por todo Y ojalá y nos sigan apoyando Esperemos que Crecer 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 Y Yo estoy creciendo No si Para los lados Que crezca el canal Y no crezca más este cabrón Porque ya no va a caber en la pantalla Y si Vamos a tener que comprar otro lente O tomar una pared Y grabar de más lejos Andale Esa Esa me agrada ¿Vas a tomar esta pared? Esa me agrada ¿Esta pared la tomamos? No Ahí está Ah Esa Pues Si ustedes conocen a alguien Que tenga martillo Cincel Sí Pico Y que trabaje de gratis Anda Sobre todo Porque no hay con qué Pero bueno Los dejamos con una canción Que nos hicieron por ahí Un favorcito De regalarnos Explícanles Les explico Gracias Estás viendo que por primera vez Quiera hablar Me cortas la inspiración De un culo No Nos hizo el favor Unos cuates Creo los primos Y Luis Alfredo Nos hicieron el favor Sote De componerles una canción Por el aniversario Por el cumpleaños Aniversario Como quieras verlo Espero les guste Pues sí Y como les digo nuevamente Que pasen muy felices fiestas Que estén en compañía De sus seres queridos Y sobre todo Podemos O esperamos Seguirlos viendo El próximo año Con Con lo que venga No solo mezcalitas Sino cualquier otra cosa Que venga en el canal Y pues Como dijo mi ex Hasta aquí llegamos Y esto fue mezcalitas Bye Y salud Rafa Estas son Las mezcalitas Que traemos Para ti Para poder Enchilarte O emborracharte Aquí Que ricas Están las alitas Yo ya varias Me comí No quería Enchilarme Y poquito Las mordí Ya se me está subiendo Tanto alcohol Que me metí Brindo Brindo Doble Con mi cuata Tradición Sin discutir Feliz Navidad 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 Y feliz año nuevo Año nuevo Buen año nuevo Feliz año nuevo Y un próspero año nuevo Feliz año Un próspero año De año nuevo De año nuevo Y próspero año nuevo Y un próspero año nuevo Feliz próspero año nuevo ¡Feliz Navidad!